Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MSQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en el video número 10 de esta serie, estábamos probando la librería AdoDB, ok, y entonces estamos trabajando con, vamos a ver acá, el listado de ciudades Aquí tenemos el listado de ciudades, yo he activado nuevamente el debug aquí en True Lo acabo de activar, ok, antes de comenzar el video Bien Cibernauta, entonces, trabajando acá en modo local, sabes que estamos trabajando acá en este proyecto en modo local, y luego subimos los archivos a modo remoto Vamos a crearnos un nuevo archivo aquí dentro de admin Un nuevo archivo Y se va a llamar listado-ciudades Ok Quitamos el untitled Y se llama listado-ciudades Vamos a abrirlo Y estamos como siempre En la vista código Vamos a colocarle aquí Listado-ciudades 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 Ok Nos vamos a la parte de diseño Y nos vamos a insertar una tabla Ok De 4 por 4 Y aquí vamos a colocarle 500 píxeles Vamos a darle a aceptar Aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, esta línea La combinamos Al igual que esta última Esta línea Vamos a colocarle aquí Listado-ciudades Y acá Esto podemos colocárselo Centrado Ok Y acá Nos vamos al index Y podemos colocarle Esta pie de página Que esta acá Le hacemos una copia Lo pegamos Vamos a ver El tamaño que tiene Es encabezado 5 Negrita centrado Ok Entonces Le aplicamos En el mismo formato Encabezado 5 Negrita Negrita Y nos faltaría entonces Centrarlo Aquí en alinear Centro Perfecto Ahí tenemos al listado-ciudades Negrita Ok Entonces Guardamos esto Control-S Bien Entonces Aquí arriba Vamos a colocar Código Luego Ciudad Ok Y aquí Vamos a combinar esto Estas dos Y le colocamos aquí Incluir Registro Lógicamente Lógicamente Esto del código Vamos a recortarlo Más Allí Ciudad De este tamaño Podemos recortarlo Un poquito más Y aquí Y aquí Colocamos Modificar Y aquí En este otro Recuadro Eliminar Entonces Vamos a que Las celdas Queden Lo más parejas Posible ¿Verdad? Entonces trata De que Te pueda ir Quedando así Control-S Si quieres Podemos ir Subiéndolo Tienes que tener Aquí La Conexión Con el servidor Remoto Subimos simplemente A Listado-ciudades Colocamos Colocamos El archivo Ok Y luego Nos vamos Acá Y cambiamos A prueba Datos Recuerda que Está en Admin Admin Y Listado Guión Bajo Ciudades Aquí tenemos Entonces Lo que Acabamos De Crear Ok Muy bien Entonces ¿Cómo podemos Hacer Para que Esto que teníamos En prueba Datos Se nos Visualice Allí En listado-ciudades Bueno Vamos a Agarrar Este Código PHP Y lo Vamos A copiar ¿Verdad? Hacia El código HTML En esta zona Recuerda que Esta zona Acá Es la zona Que Comienza A visualizar Las celdas Ok Entonces Ve Aquí colocamos Código PHP Aquí en esta zona Pegamos ¿Verdad? Entonces Ve lo que Vamos a hacer Aquí Si ven Nada Otra vez Este Echo Vamos a Colocarle Y al Resultado Vamos a Colocarle Un Símbolo De Comentario Y luego Nos vamos a Llevar A Resultado Move Next Hacia Aquí vamos a Cerrar La instrucción PHP ¿Cierto? Y luego Antes del TR Vamos a Cerrar La llave Y el Move Next Es decir Ve Aquí abrimos Nuevamente El código PHP Para cerrar La llave Y el Dólar Resultado Disculpa Aquí es Interrogación Así Ahora sí ¿Verdad? Entonces Este comentario Que ves Acá Lo que en realidad Muestra Las ciudades Es esta parte De acá Solo que Aquí Tenemos que Colocarle El código En PHP También Entonces Colocamos El tag Aquí Y aquí Cerramos Con El tag De PHP Esto mismo De Si un Nombre Lo vamos a hacer Para el código Recuerda Que la segunda Columna Es el nombre De la ciudad Y la primera Es el nombre O Debería ser El código Ok Si un código Estamos listos Allí Entonces Cada quien Debe tener Su Modificar Y su Eliminar Ok Bien Entonces Vamos a ver Como funciona Esto Ok Control S Vamos a ver Lo subimos Aquí está Marcado Lo que Hacemos Es Subirlo Al servidor Remoto Que está En la propia Máquina Refrescamos Y bueno Tenemos un errorcito Aquí Que vamos a ver Por qué Ok Es con la Función Conectar Ok Veamos Vamos a hacer algo Cibernauta Aparentemente Acá Ah bueno No Lógico Aquí El require Conectar Recuerda Que aquí Estamos Ve Conectar Está En utilidades Y Estamos Colocando El listado Ciudades En admin Entonces Aquí lo que Hacemos Es que Nos vamos A conectar Y Hacemos Lo siguiente Ve Vamos Vamos a quitarle Las comillitas Simples Para que Nos aparezca El examinar Aquí Nos sale Seleccionar Archivo Me voy a Utilidades Me voy A conectar Lo voy a Aceptar Y ahora Si puedo Cerrar Aquí Control S Ahora Si puedo Subir El archivo Lo coloco Perfecto Perfecto Y veamos Si se nos Quita El error Acá lo Tenemos Mira Ve Selectorisco From Ciudades Pero No nos Está Mostrando Las ciudades Tenemos Mal Colocado Lo que Tiene Que Ver Con El PHP Ok Vamos A ver Por Que Vamos A ver Aquí En Abrir Una Nueva Pestaña Nos Vamos Al Local Host Al Local Host Ok Luego Del Local Host Nos Vamos Al PHP My Admin Root 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 Aceptamos Aquí seleccionamos la base de datos PHP Dreamweaver Ecommerce Guión bajo PHP Aquí tenemos ciudades Hacemos un browse Y tenemos Siu Guión bajo Código Siu Guión bajo Nombre Bueno Vamos a ver Acá Siu Guión bajo Código Y Siu Guión bajo Nombre Vamos a ver Aquí Por qué No lo Está Mostrando Ok Ok La parte de conectar Vamos a colocarla Antes del TR Para que no se nos desfase eso allí ¿Verdad? Es decir Aquí Muy bien Y bueno Lógicamente Esto debería ir Después del TR Ok Control S Vamos a colocarlo Nos vamos al navegador Lista dos ciudades Refresco Y bueno Ahora ves que Logramos Que se viera bien la tabla Pero no se están mostrando Los datos ¿Verdad? Si está ejecutando ¿Verdad? El select Asterisco La instrucción SQL Pero no está mostrando Los datos como tal ¿No? Vamos a ver Por qué Bien Entonces como aquí Hicimos una copia Automáticamente Del dolar resultado Y lo metimos Acá dentro Del PHP Si vemos Que él Está Acá en este caso Ven Si un código Si un nombre Es lo que tenemos Y está bien Pero ve que Él está dejando Los espacios Entonces ¿Qué le falta A esto aquí? Simplemente Una instrucción Print F O una instrucción Echo ¿Ok? Porque si no No lo va a mostrar ¿Cierto? Entonces Control S Lo subimos Y lo vemos en el navegador Refrescamos Y ahí tenemos 1 Caracas 2 Buenos Aires 3 San José ¿Ok? Tenemos entonces nuestro Incluir Registro Recuerda que esta es parte Administrativa ¿Ok? Modificar Eliminar Modificar Eliminar Para cada uno de ellos Porque vamos a trabajar Con la parte Administrativa En primer lugar De nuestro E-commerce Desarrollado Con Puro código PHP Y con la librería ADODB Nos veremos Entonces En el video Número 12 De esta serie Hasta entonces